El asunto, ya te digo, no es hasta cuándo, sino que el gobierno siempre se harta en hablar, en decir, pero no hay ayuda, no hay ayuda, no se ve, no se ve. Es una persona adulta, usted ya le llama a un muchacho, sigue, me ofende con lo de adulto, papi, yo me siento un cachorro. Sol es negro. Mastígueme ese 100% guía, por aquí y por allá, ¿cuál es la que hay? B1 seguimos en la misma guay, ponte 11, no te quedas en el fly, cuenca la ciudad, golpeando en la base, flagstar. Vuelvo con una bomba, voy a explotar, con tus tontas rimas me haces azarrar. Este ritmo a tu nena le hace gozar, este sal es natural, mueve el mate, con esta instrumental. De vez en cuando batallando con mi pelea mental, pilas llave, no te vayas a embalar, como eres nofoso, los pacotes van a calar. Par de colmas a los puercos y te vas nomar, cuenca, ciudad de nadie donde para protestar, cana te dan, no hay más que hablar. Me invito a este viaje astral, tortuga india, causa estas rimas, te vas a tragar, te vas a tragar, te vas a tragar. Rica y dulce, fucking niggas me produce, rima suelta que te enloquece y te enruque, para tales y cuales y esas ruques, rimas venenas que te dejan suque y truque. Rica y dulce, fucking niggas me produce, en las esquinas encuentras lo que te enruque, coge la suave, ñañanmo y el que te escuque, pilas llave, relax y solo disfrute. Solo disfrute, disfrute, solo disfrute, y solo disfrute, y solo disfrute. LOS 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 Locas ilusiones me sacaron de mi pueblo, ovondóme mi casa para ver la caminar. Como recuerdo el día, feliz de mi partida, sin que pare nada de mi tierra me alejé. Y mientras que a mi madre, mi tristeza yo salto, decía conmigo, llévate mi bendición.